Gracias a Dios, fue una lista de unidad, no hubo una lista aparte. El día 19, como vos bien lo dijiste, se realizaron las elecciones en nuestra seccional y el día 23 la Junta Electoral llamó a un congreso donde da el resultado de las elecciones y pone en función a esta nueva comisión directiva. Perfecto, ya que hablamos de comisión directiva, si podemos conocer justamente todos los titulares. Como Secretario General, bueno, quien les habla, Secretario de Adjunto Luis Medici, Secretario Administrativo Enrique Pedemonte, Secretario de Organización Luis Álvarez, Tesorero Leo Besós, Pro Tesorero Alfredo Acosta y Secretario de Acta Cabrín Mucio. Hablemos de la UOM en nuestra región porque se sabe que como muchos sindicatos tienen complicaciones con cierres de empresas o directamente con suspensiones, con, bueno, un montón de cuestiones o despidos simplemente. Acá vivimos una realidad un poco aparte de lo que es el plano nacional en el sector. La verdad que sí, nosotros, tanto la seccional Comunidad de Gómez como las seccionales que fabrican máquinas agrícolas, tenemos una realidad distinta a lo que es la UOM a nivel nacional. Hoy estamos trabajando, hay empresas que están tomando trabajadores, hay algunas otras que tienen horas extras, pero sí, ya te digo, somos las seccionales que fabrican máquinas agrícolas que son entre 5 y 6 seccionales y la UOM a nivel nacional tiene 52 seccionales. Claro, por ejemplo, entendemos la seccional de las parejas, las rosas o mismo Cañada de Gómez, quizá estén con una situación al menos todavía más tranquila. Sí, incluso aparentemente con proyecciones de que el año que viene puede tener una mejor pasar, o sea, más trabajo, no así lo que a nivel seccional es que fabrican autoparte, línea blanca o en el sur, siderúrgica también, está bastante complicada la situación de la UOM. No así en esta seccional, tenemos un pasado distinto hoy en esta seccional. Claro, de todas maneras también, cómo se avizora a futuro con esto del poder adquisitivo de los trabajadores, donde quizá a veces se dice si el gremio en general tiene complicaciones laborales, a veces cuesta más pedir salario, cuando el trabajador está presionado cuida más el puesto de trabajo a veces que la mejoría salarial. ¿Cómo avizora en ese escenario a futuro? Hoy en día es lo que está pasando, o sea, la UOM a nivel nacional está preocupada porque tiene 20.000 suspendidos y 5.000 despedidos, o sea, estamos en una situación en la cual estamos tratando de cuidar los puestos de trabajo. Debido a la devaluación, a la inflación y a todos los cambios que ha hecho este gobierno, que en particular a nosotros hoy tenemos trabajo, pero tenemos que pensar en el conjunto de la UOM y ojalá mejore, nosotros lo que más queremos es que la situación a nivel país mejore porque creo que es lo mejor para todos. Daniel, y ahora saliendo del tema de lo que es paritarias, poder adquisitivo, derechos laborales, ¿qué nos puede comentar así como el futuro de la UOM Cañá de Gómez en materia de lo que sea cualquier tipo de proyectos? Creo que vamos a tratar de seguir una línea que tenía esta comisión directiva, más allá de que cambian los nombres y por ahí hay gente joven, pero bueno, estamos todos dentro de la misma línea que hoy en día manteniendo, pero vamos a seguir trabajando por los derechos de los trabajadores, vamos a tratar de lo que se pueda hacer que la seccional crezca, lo que nosotros podamos hacer y que sea un beneficio más para el trabajador, ahí vamos a tratar de hacerlo, vamos a recorrer la seccional, yo creo que hay parte de la seccional que por ahí a mí no me conoce, porque más allá de que formaba parte de la comisión directiva, no la recorrí en su totalidad. Bueno, voy a tratar de recorrerla y recibir los reclamos, porque seguramente los afiliados podrán tener reclamos para hacer y por ahí uno va a tratar de darle una solución dentro de lo que se pueda. Claro, quizás con lo que usted dice, acá no hablamos de que viene una línea de conducción rupturista con lo anterior, sino que cambian los nombres, pero sería como una política de continuidad. Es una política de continuidad, ya te digo, seguramente somos varios jóvenes que tenemos dentro de la comisión directiva hoy, podemos tener distintos pensamientos, pero queremos que la seccional siga ordenada como vino hasta el momento.